bienvenido nuevamente al curso de ios el día de hoy hablaremos del capítulo 2 donde veremos la continuación de la introducción a objective c también iniciaremos con la creación de un proyecto en next code vamos a ver la creación de otra clase la clase de cartas debemos notar que uno de los métodos definidos tiene dos argumentos y no regresa ningún valor el otro método no toma ningún argumento y retorna un objeto de tipo cart en este caso vamos a necesitar importar en la cabecera la clase definida anteriormente la clase cart ninguno de los argumentos definido en el método acto es opcional para poder definir un método acto que no reciba parámetros se debe hacer por separado también se debe definir dentro de la implementación la clase de necesita definir algún lugar donde almacenar los objetos de tipo cart para eso debemos definir una propiedad de tipo ns mutable array dentro de la implementación más adelante veremos qué es un ns mutable array ahora debemos usar la propiedad cards dentro del método at card self card es un ns mutable array y los métodos insert object y at object pertenecen a este tipo de clase aquí podemos notar un problema y es que qué pasa cuando el ns mutable array ya ha sido creado o no ha sido creado al momento de ser utilizado en el método para esto debemos modificar el método get de la propiedad todas las propiedades inician con el valor de 0 también conocido como nil a esto se lo conoce como las instancia el método draw random card me permitirá regresar una carta aleatoria del arreglo de cartas el método art for random retorna un entero aleatorio el símbolo de porcentaje es un operador de c y los corchetes equivalen al envío de un mensaje antes de obtener un número aleatorio de carta vamos a preguntar si el arreglo es diferente de cero ya que si se encuentra vacío provocará que la aplicación cause una excepción vamos a ver la creación ahora de otra clase llamada play in card esta clase no tendrá como superclase a ns 8 su superclase será la clase card por lo que tendremos que realizar el import correspondiente play in card necesita definir dos propiedades que no se encuentran en la clase card suite y rank suite representará un carácter simple que corresponde a alguno de los dibujos de una carta rán permitirá definir alguno de los rangos del 0 al 13 de un juego de cartas play in card puede acceder directamente a las propiedades suite y rán pero también puede acceder y sobre escribir el comportamiento de las propiedades de la superclase el método string white format es un método de ns string y sirve para poder dar formato e imprimir una cadena de texto se puede llamar a cualquiera de los dos métodos de la propiedad rán y suite pero es una mala representación de la carta para evitar esto se crea un ns array de ns string el cual representa a cada rango correspondiente debemos notar que un arreglo se crea con la notación arroba y corchetes y en su interior se crea cada ns string con un arroba y comillas también se añade un signo de interrogación para definir un rango aún no definido ahora debemos sobre escribir el método set de la propiedad suite para poder verificar si un elemento suite es válido vemos cómo es posible enviar un arreglo embebido dentro del envío de un mensaje en el método contains object ahora esta sección de código causará un warning del compilador debido que se han superscrito tanto el método get como el set de la propiedad suite para evitar este warning debemos añadir una directiva synthesize dentro de la implementación el arroba synthesize está compuesto por el nombre de la propiedad y el sólo se puede acceder a la variable de instancia una sola vez en el método get en el set o en el cual instanciar la propiedad los métodos de clase inician con un signo de más y los métodos de instancia inician con un signo de menos en este caso el método retorna un ns array de ns string se utiliza el método valid suite dentro de un método de la misma clase también se agregará al archivo de cabecera para que sea un método público ahora se moverá el arreglo a un método en la clase y se utilizará dentro del método get de la propiedad contents también se agregará a la cabecera de la clase para hacerlo público por último vamos a utilizar el método max run dentro del método c de la propiedad frank para asegurarnos que estemos obteniendo un rango correcto ahora vamos a crear la clase play en cardec la cual heredará de la super clase de por lo tanto hay que importarla aquí vamos a sobre escribir el método in it el cual servirá para inicializar elementos inmediatamente después de la asignación del objeto debemos notar cómo regresa un objeto de tipo instancia type es decir retona retorna un objeto del mismo tipo que la clase la implementación de in it es una iteración al recorrer todos los elementos frank y suite nunca se ha implementado un método in it en la clase playing card por lo que sólo hereda de ns object aún así hay que llamar siempre un método in it después de algo para evitar que no reconozca un tipo de objeto o método se debe importar la clase playing card pero en esta ocasión en la implementación finalmente agregamos el objeto carta creado a self bien aquí tenemos el splash screen de este y de xcode actualmente se encuentra en la versión 6.3.2 también bueno en este splash screen podemos encontrar la opción de crear un nuevo proyecto para xcode en la parte derecha encontramos la sección de proyectos recientes si es la primera vez que ejecutas o es la primera vez que creas un proyecto en xcode esta sección aparecerá en blanco como se muestra en el vídeo vamos a iniciar con la creación de un nuevo proyecto y este pequeño wizard de creaciones de proyecto nos va a ir guiando muy intuitivamente al momento de crear nuestra aplicación en la parte izquierda nos permite seleccionar para qué plataforma va a estar creado esta nueva aplicación tenemos para la sección de la sección de aplicación tenemos para iOS y para OS X nosotros vamos a trabajar siempre con la sección de iOS en la sección de application vamos a elegir un single view application los demás elementos permiten crear plantillas como por ejemplo para crear una aplicación de tipo maestro detalle o para crear una aplicación que vaya a hacer un videojuego posteriormente como comentaba vamos a seleccionar un single view application es decir va a crear la base de un proyecto con los recursos necesarios para poder nosotros trabajar en la siguiente sección nos va a solicitar ingresar algunos campos los cuales le van a dar a mi proyecto ciertos datos requeridos más adelante el primero es el nombre de la aplicación en este caso vamos a ponerle el nombre de machismo el organization name me permite indicarle un nombre de organización puede ser el nombre de la empresa en la que trabajas la escuela a la que acudes o la persona en este caso que está desarrollando la aplicación el identificador de organización bueno se caracteriza por ser un DNS al revés y con el cual podemos identificar posteriormente de manera única a nuestra aplicación si se dan cuenta en la parte de abajo el bundle identifier no es editable y es en base a lo que nosotros hayamos ingresado en el organization identifier bien más adelante también tenemos la opción de elegir el lenguaje con el cual vamos a trabajar existen actualmente dos opciones Objective C y Swift en este curso vamos a trabajar en su mayoría con Objective C por lo tanto se debe de quedar esa selección posteriormente también nos permite seleccionar alguno de los dispositivos disponibles para poder correr nuestra aplicación y para el cual va a estar enfocada esta aplicación por default aparece seleccionada la opción de iPhone es decir mi aplicación va a ser creada para ejecutarse en dispositivos iPhone sin embargo también podemos elegir que sea únicamente para iPad o que sea universal es decir que la aplicación correrá adecuadamente tanto en iPods en iPhones como en iPods para este primer ejercicio vamos a seleccionar que sea únicamente para iPhone la casilla que se encuentra en la parte de abajo de Use Core Data me permite indicarle al inicio del proyecto si esta aplicación va a hacer uso del framework de Core Data Core Data es un tema que veremos más adelante posteriormente me va a pedir que indique cuál es el lugar en donde se guardará el proyecto en este caso debemos elegir un directorio dar ahí clic en crear y se empieza a crear la base de nuestro proyecto bien hasta este punto nuestro proyecto ya se encuentra creado la primera parte que podemos ver en este IDE una vez que ya se ha creado toda esta base es nuestro archivo de configuraciones generales en este archivo nosotros vamos a poder modificar algunos datos los cuales hemos ingresado al inicio de este tutorial por ejemplo la versión el tema que vamos a utilizar el tipo de dispositivo para el cual está enfocado el nombre del archivo de la interfaz de usuario la orientación por defecto del dispositivo para el cual se creará la aplicación o aceptará la aplicación entre otros datos más adelante entraremos más a detalle en esta sección en la parte izquierda del IDE vamos a poder encontrar todos los archivos que mi aplicación va a necesitar siempre que nosotros creamos un nuevo proyecto se van a crear algunos archivos base entre ellos los archivos AppDelegate los archivos ViewController y el archivo Main.Storyboard el archivo Main.Storyboard es el que me va a permitir crear la interfaz de usuario que mi aplicación mostrará en este caso el Storyboard se muestra como una hoja completamente en blanco en la cual nosotros vamos a poder agregar escenas y a estas escenas vamos a poder agregarle elementos que posteriormente se convertirán en botones TextView, Labels, Switch, cualquier otro tipo de elemento visual que mi aplicación requiera la primera vez que nosotros abrimos el Storyboard este se mostrará como les decía como una hoja en blanco esta flecha que inicia en el ViewController nos va a permitir indicar en donde es que inicia nuestro Storyboard o con qué escena se va a iniciar nuestra aplicación un elemento ViewController que es este que aparece en primer lugar me va a permitir añadir elementos en su interior que se muestran en la pantalla es decir, un ViewController es por así decirlo, una pantalla en nuestro dispositivo por default se inicia con un tamaño en específico pero nosotros podemos modificar este tamaño yendo en la sección de abajo en el cual podemos especificar su ancho y su alto si quisiéramos tener un dispositivo de 3.5 pulgadas a 4.7 es decir, iPhones en modo Portrait y modo Landscape tendríamos que elegir estas dos secciones de momento bien, ahora, este es la sección de navegación como comentaba anteriormente aquí vamos a poder encontrar todos los elementos archivo que mi aplicación va a requerir en la parte derecha se encuentra el área de utilidades el área de utilidades me va a permitir ver información en la parte superior, que es esta de algunos elementos con los cuales estemos trabajando en nuestro storyboard entre ellos, identificadores, atributos, ayuda, conexiones dimensiones, entre otras muchas cosas en la parte de abajo tenemos todos los objetos o los items que vamos a poder utilizar en esta aplicación por ejemplo, tenemos aquí todos los objetos que pueden ser agregados al storyboard pasando un poco más al detalle de la aplicación podemos encontrar en la parte izquierda nuevamente la jerarquía de clases también vamos a encontrar la parte de búsqueda la parte de compilación de errores y warnings aquí en esta sección se mostrarán todos los errores o warnings que nuestra aplicación vaya teniendo la sección de pruebas o test también vamos a tener la sección de hilos la cual una vez ejecutando mi aplicación voy a poder ver cómo se está ejecutando el o los hilos de esta aplicación la sección de breakpoints y la sección de logs bien, en la parte derecha tenemos también el file inspector aquí vamos a poder tener o ver información acerca del objeto que en ese momento estemos seleccionando quick help me permite tener una pequeña información del elemento que está seleccionado es decir, la documentación del elemento que tenemos seleccionado también tenemos la sección de media library en donde se tienen todos los objetos como imágenes y sonidos la sección de objective libraries que es aquí en donde vamos a poder encontrar todo lo necesario para poder añadir a nuestro storyboard la sección de code snipe library y la sección de file template library las que más vamos a utilizar a lo largo del curso son media library y object library bien, para empezar vamos a buscar dentro de nuestra sección de objetos aquel elemento llamado button un botón es un objeto de tipo botón el cual tiene todas las características comunes de un botón es decir, permite ser presionado y permite añadir ciertos elementos para enriquecer la interfaz nosotros podemos mover el botón a nuestro gusto por ejemplo, en esta parte tengo mi botón justo en medio tanto en horizontal como en vertical de mi elemento view controller por lo tanto, si se ejecuta en una sección en un dispositivo adecuado con estas dimensiones de pantalla se mostrará justo al centro de mi pantalla en el dispositivo bien, pasaremos ahora a la sección de attribute inspector attribute inspector se encuentra en la parte derecha de mi IDE y se caracteriza por tener una pequeña, un pequeño ícono en forma de regla en esta parte nosotros vamos a poder modificar ciertos elementos del elemento que está seleccionado en esta sección vamos a poder modificar algunos de los atributos del elemento que tengamos seleccionado por ejemplo vamos a cambiar el color de fondo de mi elemento view controller vamos a seleccionar el elemento view controller que tenemos aquí y vamos a ir a la sección de attribute inspector aquí nosotros vamos a poder cambiar el color tanto de texto como del elemento background vamos a elegir bueno, podemos elegir entre diferentes colores que se encuentran por default aquí registrados o también podemos seleccionar algún otro de alguna de las paletas de colores existen diferentes formas de poder crear un color existen algunos ya definidos también existe en algunos los cuales podemos seleccionar en el espectro de colores existe una sección como de crayones en la cual ya se encuentran también definidos estos elementos y quizá bueno la más útil que es la del círculo cromático nosotros vamos a buscar un color verde este color verde va a ser característico de mi aplicación vamos a hacer que se vea un poco quizá más oscuro o más claro dependiendo del gusto de cada quien una vez teniendo seleccionado el color verde entonces podemos cerrar esta pequeña paleta de colores bien ahora vamos a pasar a modificar nuestro elemento botón nuestro elemento botón en este ejercicio va a servir como una carta por lo tanto cada vez que se le dé clic a este botón se va a realizar alguna acción lo primero que tenemos que hacer en este caso es agregar algunos elementos de imagen a mi proyecto para eso tenemos que ir a la carpeta image.xassets y aquí vamos a arrastrar algunas imágenes que previamente ya están definidas estas imágenes son las siguientes la primera que vamos a arrastrar a nuestro proyecto es esta una vez aquí la seleccionamos y vemos como aparece en la parte derecha de este pequeño recuadro dos tipos de imágenes la de 1x 2x y 3x cada una va a representar un tipo de imagen que va a poder ser mostrado en diferentes dispositivos nosotros únicamente utilizaremos las dimensiones de 1x y 2x es decir dispositivos normales y dispositivos con retina la imagen que va para la sección de 2x debe de ser más grande que la que va en la sección de 1x bien ahora también vamos a seleccionar la primera la carta o la imagen de carta frontal es decir la imagen que se mostrará en un inicio en la carta de frente para eso tenemos estos dos recuadros son completamente en blanco por lo tanto no hay ninguna diferencia en cuál arrastrar primero y cuál arrastrar después lo único que se va a tener es un tipo de imagen en específico bien lo que tenemos que hacer también aquí es cambiar el nombre de este primer elemento si el primero que arrastramos era el único que tenía la palabra card front no hay ningún problema si tiene algún otro tipo de nombre tendremos que cambiárselo este que tiene también la palabra Stanford vamos a cambiárselo a card back de esta manera vamos a poder identificar nuestras imágenes dentro de la aplicación bien ahora regresemos a nuestro archivo storyboard una vez estando en el archivo storyboard vamos a seleccionar el botón se caracteriza por tener los puntos de redimensionamiento en su en las laterales ahora vamos a seleccionar la imagen que aparecerá en este botón en la parte derecha de nuestro ID vamos a poder cambiar esta imagen de fondo en la propiedad backroll al pulsar en esta propiedad podemos observar que se nos muestran las dos imágenes que hemos arrastrado anteriormente en la carpeta de image para esta ocasión en esta ocasión vamos a seleccionar la opción de card from es decir tendrá un color blanco o una imagen blanca de fondo vamos a redimensionar también nuestro elemento botón posicionándonos en cualquiera de los puntos que me permiten cambiar tanto su ancho como su alto podemos cambiar las dimensiones de este vamos a acomodar nuevamente el botón al centro de la pantalla para que tenga esa pues característica de siempre permanecer al centro también de nuestro dispositivo una vez ajustado vamos a eliminar el texto que aparece en el botón en este caso de button hay dos maneras de poder eliminar este texto dando doble clic en el elemento y dando suprimir o bien yendo a la sección de attribute inspector y en la sección de título aparece el título que aparece en el botón también podemos eliminar este título desde esta sección una vez eliminando este texto vamos a modificarlo o vamos a agregar un nuevo título y este será una A es decir va a ser la carta de aces vamos a agregar también el elemento de el tipo de figura que aparecerá y para eso podemos ir a nuestra opción de edit y en la parte de abajo vamos a encontrar la opción de emojis en símbolos aquí aparecerán ciertos elementos los cuales nosotros vamos a poder utilizar para poder agregar íconos o imágenes predefinidas en NextCode a nuestro en este caso a nuestro botón vamos a elegir el elemento de trebol vemos como ahora en el botón aparece el texto de as o la A de as de la carta de as y un trebol si queremos cambiar también el color del texto que aparece podemos cambiarlo desde la sección de attribute inspector text color y aquí podemos elegir el color deseado vamos a cambiarlo a negro ya que es muy común que en este caso las cartas tengan su color en negro bien ahora también vamos a poder cambiar el tamaño del texto quizá esta A que se muestra al centro es muy pequeña en la sección de fonts vamos a poder modificar este atributo ya sea directamente con las flechas de arriba y abajo o presionando en el icono de T junto y modificando el atributo font size vamos a agregar un valor de 20 para que se vean más grandes ambos elementos incluso podemos jugar con uno de 24 si es que queremos que se vea bueno lo suficientemente grande y vamos y podemos elegir también cambiar algunas características de la letra por ejemplo el tipo de título plano o de atributo también podemos seleccionar el color o la sombra de fondo que tendrá mi elemento entre otras cosas bien de momento esta aplicación debe ser completamente funcional no hemos agregado ni una sola línea de código y nuestra aplicación debería poder ser ejecutada en un dispositivo emulado en la parte de arriba de nuestro ID de desarrollo tenemos la opción de seleccionar el tipo de dispositivo en el cual se probará la aplicación recordemos que si no tenemos una licencia de desarrolladores nosotros no podemos probar las aplicaciones en dispositivos físicos en esta ocasión bueno aquí se muestra toda la lista de emuladores que se tienen instalados en la máquina y los cuales nosotros podemos seleccionar vamos a elegir alguno de ellos yo recomiendo que sea un iPhone 6 por las dimensiones del View Controller que hemos seleccionado hasta ahorita y para poder ejecutar la aplicación lo único que tenemos que hacer es ir a este botón de Play que se encuentra en la parte superior izquierda de Xcode y presionarlo bien aquí podemos ver en nuestro emulador un iPhone 6 que la interfaz de usuario que se está mostrando es exactamente igual a la que se encuentra creada en nuestro storyboard si nosotros presionamos en este momento el botón que ahora muestra una A del elemento o de la carta AS y el atributo de TREVOL o el tipo de palo que en este caso es TREVOL vemos que esa presión provoca o desencadena que el botón se vea presionado vamos a pasar ahora a modificar el código de la aplicación para que este botón pueda hacer un flip e ir de la parte de adelante a la parte de atrás de la parte de atrás las cuales permiten ocultar y mostrar los paneles con los cuales hemos estado trabajando en esta primera parte de primer momento vamos a ocultar los dos paneles que se encuentran tanto de la jerarquía de archivos como el de las propiedades y objetos de nuestro IDE y vamos a seleccionar una nueva vista la cual me va a permitir ver a los elementos que se encuentran en el storyboard y modificar el código a esta vista se le conoce como la vista de assistant editor y se caracteriza por tener dos círculos vinculados como ícono al momento de presionarla podemos ver como en la parte de nuestra pantalla se divide el IDE y en la parte izquierda vamos a poder ver el storyboard y cualquiera de sus elementos y en la parte derecha vamos a ver el archivo ViewController el archivo ViewController me va a permitir modificar y realizar ciertas acciones que mi interfaz va a tener la opción de captar es decir ViewController es el controlador de esta aplicación lo primero que vamos a hacer en este archivo ViewController es eliminar dos de los métodos que aparecen creados por default estos métodos veremos más adelante para qué sirven y por qué son creados una vez eliminados los métodos nosotros vamos a necesitar arrastrar ciertos elementos de nuestro storyboard a nuestro archivo ViewController es decir vamos a crear en este caso las propiedades necesarias para poder trabajar haciendo clic en nuestro elemento botón y seleccionando o presionando la tecla de control y arrastrando el elemento nosotros vamos a poder agregar ciertas propiedades a nuestros archivos ViewController estas deben de ir dentro de la implementación dentro de esta implementación nos va a permitir seleccionar añadir una acción al botón noten como en la parte de arriba aparece el título de el tipo de conexión que se está realizando de nuestro storyboard al archivo y es una conexión de tipo acción cada vez que se presione el elemento se desencadenará o se llamará a este método vamos a agregarle un nombre TouchcardButton y el tipo en este caso de retorno va a ser de tipo UIButton también podemos elegir el tipo de evento con el cual vamos a estar trabajando en Xcode o en iOS tenemos diferentes tipos de eventos los cuales también iremos detallando más adelante el recomendable en este caso para el ejercicio es TouchUp Insight también podemos elegir el tipo de argumentos el cual el método va a aceptar es decir nuestro método va a necesitar ningún argumento va a necesitar el argumento sender o va a necesitar el argumento sender and event nosotros para este ejemplo vamos a elegir que se quede como sender únicamente al momento de dar clic en el botón de conexión vemos como automáticamente en nuestro archivo viewcontroller este es el archivo .m es decir la implementación se agrega un método el cual recibe como parámetro un objeto llamado sender de tipo UIbutton y regresa un objeto de tipo OIVaction también podemos notar algo en particular siempre que vamos a unir tanto propiedades es decir vamos a crear propiedades dentro del archivo viewcontroller como la creación de eventos o métodos y esto es que en la parte izquierda del archivo viewcontroller aparece un pequeño círculo como objetivo que al momento de pasar sobre él en la parte del view del elemento storyboard se sombrea o se selecciona ese elemento view que ha sido añadido o vinculado hacia el método o la propiedad es decir que nosotros vamos a poder identificar cada elemento que esté vinculado en el archivo con el storyboard bien una vez creado este método touchcard button vamos a agregar un objeto de tipo UIimage el objeto de tipo UIimage me va a permitir crear una imagen que posteriormente va a ser modificada o va a ser agregada en este caso a mi elemento botón la imagen va a llamarse cardimage este cardimage debe de ser inicializado o instanciado y para eso vamos a utilizar el método image name image name recibe como parámetro el nombre de la imagen la cual va a ser asignada recordemos que al momento de arrastrar las imágenes a nuestra carpeta image nosotros le pusimos los títulos de cardback y cardfront en este caso la imagen que se encuentra por default en nuestro botón es cardfront por lo tanto cada vez que se presione el botón nosotros cambiaremos la imagen a cardback bien ahora en la parte izquierda de nuestro id o más bien del archivo viewcontroller aparece un pequeño rectángulo un pequeño triángulo en color amarillo el cual me está indicando que la variable o la cardimage no ha sido utilizada en ningún momento dentro de este archivo o en algún lugar esto es correcto ya que no hemos utilizado esta variable y lo que vamos a hacer ahora es precisamente utilizarla dentro de los corchetes recordemos que los corchetes significan significa que vamos a enviar un mensaje vamos a utilizar el objeto sender que está entrando como propiedad como parámetro en nuestro método touchcardbutton y vamos a invocar el método setbackromimage setbackromimage me va a permitir agregar una imagen de fondo a nuestro elemento esta imagen de fondo será el cardimage que hemos creado en la parte superior del elemento también nos va a permitir mostrar o definir el estado en el cual nuestra imagen va a ser seleccionada vamos a buscar la propiedad UI control state normal bien ahora también podemos modificar el siguiente las dos líneas de código que hemos definido de tal manera que no primero se haga el instanciamiento del objeto UI image y posteriormente se le agregue su elemento carta vamos a eliminar la propiedad cardimage y vamos a crear dentro del mismo método otro o un objeto de tipo UI image de esta forma cardimage estaría siendo inútil definirla o declararla ya que no la estamos utilizando directamente estamos creando en el mismo momento de asignar la imagen de fondo el elemento el cual vamos a utilizar bien también vamos a necesitar cambiar el atributo de texto de esta imagen ya que si no tendríamos dos imágenes pero seguiría apareciendo el título que en este caso es la A de AS más el trébol de la carta para eso vamos a agregar la siguiente línea con el método set title nosotros podemos cambiar el título de un elemento como no queremos que aparezca nada vamos a enviar una cadena vacía un string vacío esto se logra con arroba y comillas y poniendo absolutamente nada entre ellas también debemos definir la forma en la que va a ser mostrado este título nuevamente va a ser UI control state normal y posteriormente podemos pasar a ejecutar nuestra aplicación para verificar que efectivamente cada vez que presionamos en ella la imagen va a cambiar bien ya tenemos aquí la aplicación ejecutándose solo que ahora hay un pequeño problema la carta se muestra de manera correcta cada vez que nosotros ejecutamos la aplicación es decir el frente de la carta es lo primero que se muestra si nosotros presionamos ahora la carta va a cambiar la imagen de fondo pero si presionamos nuevamente esta imagen no regresa al estado previo es decir no vuelve a mostrar el haz de tréboles con el cual iniciamos y esto es porque no se ha hecho adecuadamente la condición dentro del método touchcardbutton que permita cambiar entre un elemento o una imagen background y otro vamos a regresar a nuestro código y dentro del método touchcardbutton vamos a agregar un condicional este condicional me va a permitir saber cuando la imagen o el botón está mostrando la imagen de fondo y de la imagen de atrás y la imagen de frente esto preguntando por el título el cual se encuentra en ese momento en la carta mediante current title nosotros vamos a poder preguntar la longitud de este título es decir si tiene una longitud el título quiere decir que se está mostrando el haz de tréboles en ese momento en el botón y es momento de cambiar la imagen de fondo hacia la imagen cardback y eliminar el título que se encuentra en ese momento en dado caso de que no se encuentre ninguna longitud en el título lo que vamos a hacer ahora es mostrar nuevamente la imagen cardfront y agregar nuestro título al haz de tréboles esto únicamente copiando exactamente las mismas líneas de código que en la parte de arriba pero modificaremos los atributos de imagen a cardfront y el atributo de settitle a haz de tréboles recordemos que para poder agregar el elemento que queremos mostrar bueno únicamente vamos al menú de edit y en la sección de símbolos vamos a poder seleccionar algunos de los diferentes símbolos que queramos utilizar aquí bueno nuevamente será el haz de tréboles vamos a probar ahora si la aplicación ya hace un switch entre la carta de de atrás o la imagen de atrás de la carta y la imagen de frente bien tenemos nuevamente aquí la aplicación ejecutándose en un emulador en un iphone 6 podemos ver que aparece nuevamente la imagen con el haz de tréboles y la imagen en blanco como de fondo es decir el cardfront si presionamos este botón nuevamente vemos que cambia el contenido del botón y ahora si volvemos a presionar en él nuevamente se vuelve a observar el contenido de el tipo de carta el cual estamos creando es decir el haz de tréboles podemos hacer esto repetidamente y la imagen siempre cambiará bien ahora vamos a agregar a nuestra pequeña aplicación un pequeño contador este contador me va a permitir identificar cada vez que la imagen o el botón cambia su imagen de background para eso teniendo seleccionado el elemento view controller vamos a abrir la paleta de objetos de mi aplicación y vamos a buscar un elemento label vamos a arrastrar esta etiqueta a nuestro view controller y vamos a acomodarla en la parte inferior de la pantalla vamos a cambiar el contenido de su texto el cual ahora va a ser flips 0 es decir cada vez que se inicie la aplicación el número de flips que se haga al botón el número de cambios que tendrá la carta será completamente 0 como les decía al inicio de este proyecto nosotros podemos añadir no únicamente eventos desde el storyboard a nuestro view controller también podemos añadir propiedades al igual que con el botón vamos a crear o vamos a presionar control y vamos a arrastrar la etiqueta que acabamos de añadir a nuestro view controller pero ahora a la sección de interface del archivo view controller punto m una vez aquí dentro de la sección de interface nosotros vamos a necesitar darle un nombre a esta propiedad la propiedad se llamará flip com flips com mejor le pondremos flips label una vez creado dado el nombre de esta propiedad vamos a dar clic en connect vemos que automáticamente se agrega la línea de código y se asocia al elemento view que nosotros tenemos en el storyboard en el en el elemento view controller también vamos a necesitar definir una propiedad la cual no va a provenir de este storyboard y me va a permitir llevar el control de cada vez que nosotros presionamos en el botón la propiedad se llamará flip com este es el motivo por el cual a la etiqueta no le quise poner flips com ya que iba a ser muy redundante el nombre para no caer en error o en confusión una que se llame flips labor y el otro flips com bien una vez ya definido estas dos propiedades que vamos a utilizar vamos a agregar el método set del atributo o la propiedad flip com antes del método touch car button nosotros vamos a agregar este método vamos a sobreescribir el método set flip com noten como de manera automática xcode sabe que quiero cambiar el comportamiento del método set de una propiedad por lo tanto autocompleta todo lo posible dentro vamos a hacer uso de la propiedad flip com y le vamos a decir que esta propiedad flip com va a ser va a tomar el valor del flip com que está entrando como parámetro en el método vamos a indicarle al flip labels mediante self flip label que su texto va a cambiar esto creando un nuevo objeto de tipo ns string o apuntador objeto de tipo ns string utilizando el método string white format recordemos que string white format lo que me permite es crear una cadena dándole formato que posteriormente va a ser mostrado en algún lugar este va a ser mi etiqueta para poderle darle el formato y que tenga coherencia con lo que hemos añadido en nuestro label de inicio vamos a ponerle igual flips dos puntos y el número de o el contador que en ese momento se está llevando o que tiene la propiedad flip com para poder añadir un número entero a un atributo se utiliza el comodín porcentaje de digit y el valor que va a tener este comodín de porcentaje de va a ser el de flip com bien cerramos los corchetes y posteriormente también vamos a añadir en este caso un log vamos a mostrar en la consola de logs de Xcode el mismo contenido que estamos añadiendo a nuestro etiqueto a nuestro label que se encuentra en el archivo storyboard vamos a agregar la palabra flip com change it to bien una vez agregado el log en la parte inferior es momento de modificar la propiedad flip com hasta este punto lo único que estamos haciendo es cambiar el contenido de mi etiqueta es decir el texto que se está mostrando en pantalla y mandar a la consola un mensaje pero en ningún momento hemos modificado la propiedad flip com dentro del método touch car button vamos a agregar una línea de código la cual diga este flip com va a ser modificado en uno cada vez que se presione o se invoque a este método vamos a probar si efectivamente se está visualizando en pantalla bien tenemos ya la aplicación nuevamente en nuestro emulador anteriormente lo que hacía era cambiar ya la imagen de fondo del botón ahora veremos si cada vez que nosotros presionamos este botón la etiqueta flips cambia su contenido numérico vamos a presionar vemos como cada vez que presionamos aparece una nueva cantidad en la etiqueta y en la parte de abajo de xcode también se muestra la consola deluxe en el cual bueno muestra el texto de flip con chain 2 y el número de flips que ha dado nuestra carta es decir la cantidad de veces que el botón ha sido presionado eso sería todo para la sesión de hoy la siguiente clase estaremos hablando un poco más sobre este pequeño juego de cartas que estamos creando también hablaremos sobre el lenguaje Objective C algunas de las clases que se encuentran dentro del framework de foundation así como el tipado dinámico y estático hablaremos también un poco sobre lo que son los protocolos las categorías y más de los términos de Objective C